Música Me emociona la recepción que me han dado todos ustedes y por lo tanto vengo muy contento acá y no puedo olvidar la universidad que nosotros ayudamos a construir Para mí significa la continuidad de la historia de la Universidad de Entre Ríos que a mí me parece que por suerte ha mantenido los principios de la reforma del 18 a lo que hicieron referencia los nuevos funcionarios Allá lejos y en el tiempo no puedo menos que recordar al profesor Marsiglia que junto con él y otras personas más iniciamos estas tareas que llevaron a esta universidad que hoy francamente me parece que es una importante universidad en el orden de la nación argentina Siempre cuando me hablan de la Universidad Nacional de Entre Ríos me acuerdo de Don Barbagelata que era para mí un personaje, una persona muy importante que se supone que en el correr del tiempo hoy sabrán valorar Tenía claro lo que quería para la universidad pública Todos, todos, en cada lugar Yo siempre los recuerdo con muchísimo cariño A veces cuando puedo paso y vengo a saludar un minuto porque no estoy acá pero francamente tengo los mejores recuerdos Así que los felicito y les deseo a las nuevas autoridades buena suerte ¡Gracias por ver el video!